muy buenos días bienvenidos a winston churchill la primera clase del ciclo de conferencias de historia dedicadas a la semblanza a la biografía de este gran personaje en esta semana tenemos una serie de conferencias gratuitas ayer fue la de descartes mañana es la de anton chejo todas estas conferencias usted las puede ver en el canal de youtube y recuerde suscribirse al canal activar la campana que vienen varias actividades a través de este medio empecemos entonces con esta la primera conferencia dedicada a winston churchill veamos esta imagen uno de los grandes problemas cuando se estudia historia es justamente pensar desde qué momento se está escribiendo la historia y uno de los problemas fundamentales con la persona de winston churchill es que churchill es en cierta manera uno de los mayores emblemas de la historia inglesa sin lugar a dudas pero pensado hoy en churchill también es pensar en la época del imperio británico también es pensar en una serie de consideraciones que no son políticamente correctas de tal modo que la historia se recrea en el presente y maneja cierta agenda deja de lado deja de lado una serie de temas admite otros y cuando se trata del cine o incluso la fotografía retoca ciertas cosas cuando uno ve esta fotografía uno de inmediato piensa en un señor generoso alegre y en cierta manera churchill lo fue pero cuando pasamos a otra imagen como esta recuerda los momentos más álgidos de la segunda guerra mundial el carácter recio la firmeza esta fijación con el combate que estuvo a lo largo de sus días el gran problema con la figura de churchill hoy es que resulta imperativo para comprender la cultura inglesa y al mismo tiempo varios de los elementos de sus posturas de sus declaraciones de sus discursos son hoy políticamente incorrectos y esto usted lo ve con mayor claridad en el cine lo ve por ejemplo en las últimas adaptaciones que se han hecho de churchill ya sea the darkest hour ya sea esta película de brian cox llamada western churchill donde uno nota como el cine quiere tomar este personaje recordar algunas de sus excentricidades el whisky la bañera su extraordinario ingenio pero también deslizar de manera subrepticia algunos de los elementos más convencionales de lo políticamente correcto y aquí uno de los problemas fundamentales de los documentales y de las películas y por ejemplo en esta película llamada the darkest hour hay una escena donde churchill viaja en metro chino comienza a pensar bien y cuál es el sustento histórico de esto churchill fue un aristócrata siempre no solamente en sus títulos nobiliarios lo fue en su manera de vivir le parecía indignante fijarse en el dinero y gastó a manos llenas desde joven entonces tratar de arreglar o disponer las biografías de churchill para que encajen en lo políticamente correcto es falseada en cierta manera la historia las películas hacen eso y como usted seguramente se ha dado cuenta hoy en día no es tanta la lectura sino son los documentales y las películas las que terminan escribiendo algunos elementos de la historia y aquí es donde es pertinente recordar que la importancia es justamente aferrarse a los hechos la historia tiene muchas lecturas sí pero hay unos pilares que no se pueden remover hay unas omisiones que sencillamente resultan imperdonables y a pesar de la popularidad de esta película the darkest hour o la película churchill de brand de cox que a mi juicio fue la peor las dos más apegadas que usted puede ver a la figura de churchill son dos que aparecieron en el canal hbo que se llama the gathering storm y into the storm estas dos sí son más apegadas pero no son más populares tristemente entonces la primera la primera observación que quiero que tengamos presente es esta nuestra historia es importante tenerla presente en el punto de vista desde donde arrancamos el mismo churchill va a decir yo sé que la historia será generosa conmigo porque yo mismo la voy a escribir y así fue en cierta manera sus memorias de la segunda guerra mundial son un testimonio extraordinario y una desde luego un virtuosismo literario muy alto pero fueron muchos que consideraron este personaje no es todo lo que él dice y es que en la segunda guerra mundial o en la primera guerra mundial cuando un personaje está metido en el ojo de huracán no va a salir con las manos limpias es imposible de tal manera que cuando se intenta exaltar la figura de churchill hay unas sombras nosotros lo veremos en el curso por ejemplo los acontecimientos entre la armada francesa y churchill son un tema álgido difícil por no hablar del bombardeo de dredden una ciudad que quedó básicamente en ruinas churchill es un personaje que merece ser exaltado dueño de unas virtudes y unas capacidades extraordinarias pero entrando en la segunda guerra mundial y siendo uno de los protagonistas indiscutidos de este episodio el más macabro de la historia no podía salir con las manos limpias nadie salió bien parado en la segunda guerra mundial hay escalas churchill no estará desde luego en los elementos más atroces pero tuvo que tomar algunas decisiones que vistas desde lo políticamente correcto hoy y vistas desde un escenario distante de una guerra de semejantes proporciones parecen muy controvertidas entonces tengamos esto presente tengamos esta idea de que la imagen que se está formando de churchill hoy quería quiere ser arreglada lo políticamente correcto no puede serlo número dos acerca de biografías hay numerosas biografías de churchill en realidad es una biblioteca entera la que uno puede tener recientemente en español se volvió a dictar la biografía roy jenkins una biografía un volumen gigantesco jenkins es más especialista en todos los temas del parlamento en estos primeros años de western churchill en las primeras décadas del siglo pasado al español se tradujo hace poco la biografía en la que basaré buena parte del curso que es la de andrew roberts roberts ha escrito varios libros de corte militar sobre grandes batallas escribió una biografía de napoleón y escribió este libro que es una maravilla ya se los mostraré acá mejor llama hitler y churchill los secretos del liderazgo este libro es una verdadera joya porque comienza a contrastar las dos figuras de hitler y churchill en los temas de los discursos en su oratoria en el manejo de los círculos más próximos en la forma de analizar las coyunturas y roberts tiene todas las herramientas en su haber para hacerlo la biografía más completa del mercado hasta ahora es justamente la de roberts la de churchill esta grandota que les muestra acá sin embargo son 1300 páginas yo estoy feliz leyéndola pero hay otra que quisiera recomendarles si usted no tiene tanta disposición para leerse semejante librote es la de sebastián hafner que tengo acá o sebastián hafner o paul johnson estas dos biografías son de 150 180 páginas y valen la pena que usted vale la pena que las tenga presentes ahora si se quiere embarcar en el libro de roberts yo estoy maravillado y estoy preparando el curso de curso le ha dado un par de oportunidades pero siempre me ha interesado volver a revisar estos temas que la historia no queda como un monolito ya escrita no si fuera en tablas de mármol no es necesario volver a escudriñar en estos archivos a revisar las hipótesis que se tenían por probables pero que no estén confirmadas y justamente estos nuevos historiadores se encargan de hacer esto entonces estas son las biografías la de sebastián hafner paul johnson son biografías muy manejables y la de andrew roberts ahora si usted ve la de roy jenkins que es también igual de grande lo prevengo porque esta biografía tiene más temas de corte político si esto es lo que a usted le interesa ese su autor bien sigamos con nuestra presentación entonces en la clase de hoy tendremos los primeros años de churchill y veremos cuatro temas número uno analizaremos algunos elementos claves de su personalidad no solamente cómo se formaron hoy sino a lo largo del curso usted verá justamente cómo vuelven a aparecer con mayor ímpetu dos hablaremos de su familia y su educación tercero comenzaremos a hablar de su juventud porque en realidad este personaje es lo que en inglés llaman un personaje más grande que la vida como el mismo orson wells bigger than life que pareciera hacer de todo en muy poco tiempo y cuenta con una capacidad de discernimiento que puede llegar a analizar obras de literatura de filosofía de historia de economía como el mismo wells de quienes hablaremos más adelante y finalmente llegaremos al imperialismo a todo vapor que será sin duda el eje de nuestra clase de esta mañana bien ya tenemos nuestros temas comencemos entonces con esta semblanza de nuestro personal western churchill tiene varios elementos que quiero que usted tenga presente número uno a lo largo de su vida tuvo una serie de pasiones y las pasiones de churchill son definitivas son lo más intenso de lo intenso no había lugar en su corazón para otra pasión que no fuera la historia la política y la guerra cuando uno examina su vida sentimental está desde luego un poco intrigado por si western churchill también fue este gran mujeriego no sus ojos van a estar siempre para su esposa y su esposa va a decir clementine a lo largo de los años y cada vez que estábamos juntos él estaba o pintando o leyendo o escribiendo o haciendo una serie de muros o preocupado por el tema del parlamento y como historiador es un autodidacta él no estudió historia va a ganar el premio nobel en 1954 por sus memorias de la segunda guerra mundial pero ha escrito más de 10 millones de palabras y tienen su haber más de 35 libros desde libros desde libros sobre el áfrica desde artículos de lo que ocurrió en cuba algunos cuentos una novela el tema de las palabras y de la historia para churchill es fundamental y resulta siempre me ha resultado a mí intrigante que teniendo una personalidad como esta como un modelo no muchos políticos saben de historia los políticos pueden ser hoy en día economistas y no estoy despreciando en absoluto la economía sino pensar que la historia esté casi ausente en la formación de numerosos presidentes muy particular en el caso de churchill el conocimiento de la historia era absoluto yo lo veremos con más cuidado seguimos el peso de sus ancestros churchill es un aristócrata y estos ancestros como el duque de malboro o incluso su mismo padre marcaron la diferencia va a tener esta idea de que él viene de toda una tradición excepcional que necesita ser estudiada y que al mismo tiempo establece un criterio de lo que él debe ser sus posturas políticas van a cambiar con el paso los años como en cualquier político sin embargo él tiene una suerte de creencias muy claras en pro de la defensa del imperio británico esto siempre fue un eje rector de su vida ahora que defender el imperio británico involucre ser conservador un día o liberar otro es un asunto diferente pero el contexto de la política es cambiante y más aún en las primeras décadas del siglo pasado donde se hablaba de la controversia sobre el mismo imperio que se debía hacer con el enorme imperio británico asegurar sus fronteras mantener este estatus o por el contrario comenzar a liberar cada una de estas colonias saber qué hacer depende de cada una de las coyunturas y si bien muchos le increpan a churchill el haber cambiado a partidos políticos tantas veces churchill mismo va a tener claro es importante aquí que en algunos instantes en el escenario político se trata de defender una misma causa desde distintos frentes ahora bien el mismo churchill dirá como su padre pues el gran político es el mejor oportunista y nosotros en colombia y en muchos lugares sabemos esto muy bien el político para que llegue a hacer lo que es también necesita hacer una serie de transgresiones es parte de lo que explica maquiavelo de considerar que el político puede tener la misma moralidad del padre de familia ejemplar y salir bien librado y ser eficaz y brillante en su toma de decisiones no es fácil su perfil intelectual hoy veremos que churchill es antes que nada autodidacta y también les mostraré que su pensamiento siempre irá a lo concreto y esto es una de las mayores capacidades que tiene este personaje sencillamente fabuloso y nos llega a sus capacidades la memoria de churchill es realmente excepcional y hoy nosotros veremos cómo se ensambla cómo comienza a crecer pero les cuento una anécdota de orson wells otro personaje que es más grande que la vida wells estaba interpretando othello y churchill conocía cheques pierre de derecha a izquierda sabía cada uno de estos monólogos y cuando termina la obra de teatro wells desde luego le anuncian wyston churchill que ya ha llegado a su máxima celebridad que ya pasó la segunda guerra mundial etcétera etcétera quiere verlo y pues wells el actor se siente un poco intimidado quien no y cuando wells escucha a churchill churchill no cambia palabra y empieza el monólogo famosísimo de hotelo donde hotelo explica cómo conquistó el amor de desdémona y mientras va recitando que este monólogo es en dos páginas algo por el estilo hace énfasis en la línea en que se equivocó wells como diciendo mire aquí nosotros sabemos a cheques pierre muy bien usted cometió señor norteamericano este pequeño error y wells va a contar esto y va a contar como en un par de oportunidades churchill cuando lo veía en un restaurante se ponía de pie para hacerle una venia y de inmediato los futuros patrocinadores de las películas de wells decían usted conoce a churchill y el joven wells decía sí yo lo conozco a no dónde firmamos el cheque la memoria de churchill es excepcional y es lo concreto y por último en esos elementos que veremos cómo van desdoblándose a lo largo de su juventud churchill tiene una osadía extraordinaria desde muy temprano en su vida tiene una idea rectora la idea del destino y él siente que está llamado y estamos hablando de los 16 17 años a proteger a londres cuando toda europa esté cubierta por la peor de las tormentas y él lo anota le dice a un amigo yo estoy seguro que estoy llamado a proteger a londres cuando todo esté amenazado por el peor de los desastres y esta sensación de un destino lo acompañó siempre tan es así que uno leyendo las biografías de churchill leyendo sus testimonios siente que él tiene esta osadía de decir todavía no he completado mi destino hasta que lo complete mientras no lo complete soy casi invulnerable y estuvo en casi 55 episodios bélicos en su vida y nunca recibió una bala eso sí su cuerpo estaba despedazado porque se había caído de bicicleta porque se cayó desde luego de un puente peatonal porque tuvo todo tipo de enfermedades bueno ya les contaré estos son los elementos de su personalidad que deseo que tengamos presente lleguemos a la época esta es la inglaterra victoriana esta es la inglaterra gobernada por una moralidad muy estricta cuyo principal propósito era consolidar una manera de comportarse al interior de los hogares ingleses que rechazara cualquier tipo de avances propios de la revolución francesa y es que en francia después de 1789 había ocurrido sencillamente de todo no solamente la ejecución de un rey sino la transformación de las costumbres e incluso del calendario en francia hubo una revolución del 89 hubo otra revolución de 1830 hubo una tercera en 1848 la estabilidad política de francia fue muy frágil y esto para decirlo más entonces parte de la propuesta política de la reina victoria a lo largo del siglo 19 la reina duró casi más de 60 años en el poder consistió en buscar la estabilidad desde los mismos hogares y esta moral que muchos de los estudiosos especialmente la literatura han considerado que fue tan represiva ha considerado que este tipo de moral trató de ponerle un bozal a los instintos más puros del ser humano o los más impuros de alguna u otra manera también esta moral en parte fue un proyecto de corte político el imperio dominaba casi un cuarto del globo de tal manera que no solamente eran las políticas internas de asegurar una moral de manifestar que el arte debe seguir ciertos caminos que la política debe seguir otros sino que se está hablando de un imperio que está llegando a lo más profundo de la india a centroamérica al canadá al áfrica de tal manera que llegar a pensar cuáles son las líneas rectoras de la política es muy difícil la regna victoria es el emblema pero quienes toman las cartas en el asunto son los primeros ministros los tantos primeros ministros después de 1837 ahora los dos políticos esenciales ya los veremos uno es de israeli y el otro es gladstone pero lo que yo quiero que usted tenga presente es esto el primero es que todo gobierno debe basarse en el consentimiento de los gobernados y el segundo que el papel del hombre de estado es evitar la revolución mediante la reforma tal no era otra cosa sino esto el propósito los ingleses sabían que había una transformación desde el siglo 18 que fatalmente desembocó en una revolución y la alternativa que los ingleses entendieron desde edmund burke el padre del conservadurismo autor de una obra sobre la revolución francesa era entender la importancia de la tradición de cómo la tradición había sido responsable por sostener una suerte de orden en medio de las dificultades que la tradición había sido un ejercicio valioso pero que frente a la amenaza a las transformaciones más adelante desde luego de una revolución es pertinente que los dirigentes busquen una reforma que vayan abriendo espacios para que no haya una suerte de masa crítica que se traduzca en una transformación brutal como lo que ocurrió en francia en el 89 tal vez nosotros estemos ya un poco distantes de lo que ocurrió pero cuando uno examina la revolución francesa casi todo el siglo 19 fue una respuesta frente a esos acontecimientos desde maximilien robespierre hasta los últimos instantes de napoleón todo este periodo de 1789 hasta 1815 marcó desde luego una línea directriz de la misma política en el mundo entonces el imperio británico tenía una tarea muy clara pero una dificultad la dificultad era su enorme imperio que vamos a ver acá los dos personajes los dos primeros grandes ministros excepcionales es disraeli y gladstone disraeli gladstone se opusieron en más de una circunstancia el uno era conservador el otro era liberal y si vienen las políticas al interior de inglaterra hay un debate el gran problema es sobre el imperio porque qué hacer con el imperio qué hacer con irlanda qué hacer con canadá qué hacer con el sudán qué hacer con el sur de áfrica porque algunos como gladstone añoran ir desarticulando el imperio pero esto es muy difícil porque cualquier tipo de movimiento se traduce en que las las los partidos antagonistas de cada una de las colonias cobren más fuerza y amenacen con la vida de los habitantes de inglaterra allá en la india allá en sudán allá en el sur del áfrica entonces el gran problema es uno si las colonias les va muy bien pues amenazan a independizarse si las colonias les va muy mal pues amenazan a los habitantes de inglaterra y todo que están allá justamente en las colonias y todo se vuelve un caos entonces cuál de las dos además tener este tipo de colonias es una ventaja económica excepcional y el imperialismo de inglaterra tiene dos caras la cara que hoy más se denuncia que es verdadera la cara de la explotación económica la cara de los intereses de cómo cada uno de los de las estrategias de inglaterra estaba favoreciéndolos en último término eso es verdad sin duda alguna y el otro rostro también es verdad el que los ingleses pensaban que su imperio estaba llamado a convertir en civilizados a los bárbaros que estaban trayendo la cultura en su manifestación más clara propia del siglo 19 el progreso que habría vías ferroviarias un sistema común de las unidades métricas mejor comercio un tipo de fábricas incluso paz en algunos lugares los mismos ingleses están convencidos de que el imperio tenía esta misión y ambos aspectos comenzaban a oponerse por un lado los que consideraban el imperio es un pretexto para la explotación económica y el segundo es el imperio tiene una misión cuasi divina de llevar la civilización a las esquinas del mundo donde nunca va a poder llegar y estos dos personajes van a ponerse en esa visión del imperio donde uno va a decir el conservador es necesario asegurar el imperio pero dar una serie de reformas todo con el propósito de que en algunos lugares donde haya más afinidad con la cultura inglesa las personas por ejemplo del canadá comienzan a sentir que tienen más derechos tienen mayores privilegios y tengan una mayor representación así que no era que se desarticular a la colonia sino que a nivel interno se estaban tomando una serie de medidas para abrir las puertas y que las personas se sintieran más representadas esto va a ser el origen de lo que gradualmente desde mil ochocientos ochenta y tantos y más adelante será el commonwealth pero con canadá se puede hacer esto pero qué pasa con la india qué pasa con el sur de áfrica qué pasa con el sudán aquí es donde hay problemas qué pasa con irlanda donde esta cuestión de irlanda toca profundo las fibras inglesas y son muchos los que quieren decir bueno démosle la independencia irlanda y otros van a replicar de inmediato no irlanda se queda aquí con nosotros el gran problema de los liberales es que quieren dejar desarmar un poco el imperio y buscar al mismo tiempo la paz pero si lo desarman sostener la paz es muy complicada y esto es una de las lecciones de la historia más hermosas y al mismo tiempo más tristes usted puede predicar la paz pero sostenerlas otro tema se puede predicar la paz se puede ser lo más pacifista que cualquiera puede imaginar y cualquiera podría aplaudir estas posturas pero una cosa repito es predicar la paz otra es contar con la competencia y las capacidades de sostenerla porque habrá amenazas de cientos de lugares y muchos de los verdugos ven a los pacifistas como las víctimas ideales de sus intenciones entonces buena parte de la política del imperio va gravitando sobre esta serie de problemas donde unos dicen para poder asegurar la paz el imperio tiene que ser fuerte el imperio tiene que establecer las medidas y poner en su sitio aquellos llamémoslo así insurrectos de diferentes partes en la india en el siglo 19 hubo innumerables masacres y es que esto era un problema especialmente en la india porque la afinidad para poder hacer lo mismo que se hizo en canadá era imposible y es que el imperio ya tiene un problema de fondo y aquí vemos esta imagen que es una de mis imágenes favoritas de los dominios de la reina donde usted ve el canadá ve la cantidad de territorio que tiene en áfrica ve justamente allá en asia y en australia y es cuando uno pregunta bien qué va a ocurrir la pregunta es cómo garantizar una estabilidad y al mismo tiempo desarmar el imperio parece casi imposible porque en el momento en que los ingleses cedan el estado de la cuestión el estado de las circunstancias en las diferentes colonias puede llegar a tornarse una guerra civil entonces así como lo que usted y yo vimos de lo que ocurrió en afganistán donde los norteamericanos tenían planeado quedarse casi 25 años no solamente era invadir sino asegurarse de que las cosas pudieran estar estables en el momento en que se fueran y se estableció esa cifra 25 años porque esa es la cifra para marcar el paso generacional porque se pensaba que si se llegaba a tocar la educación y la formación allá en afganistán cuando hubiera el relevo generacional esa nueva generación pudiera aceptar las condiciones y los legados de la cultura norteamericana y cuando los norteamericanos se fueran garantizar una estabilidad el problema de invadir no solamente son todas las cuestiones militares morales culturales y políticas sino también irse porque si no queda como una fuente de gastos eterna y en parte lo que nosotros vimos de lo que ocurrió en afganistán es uno de los grandes desastres de la historia reciente de los grandes grandes desastres sino que no se le ha hecho desde luego tanto despliegue mediático por lo que está ocurriendo en ucrania pero bueno continuemos entonces la tragedia de la ministra de toda administración colonial es que si marcha demasiado bien su propio éxito afloja los lazos con la metrópoli andré morroa ya queda claro que este es el gran problema y si usted quiere conocer más de qué era este espíritu que va a estar justamente en el corazón de esta juventud de western churchill su personaje es roger kipling el primer premio nobel inglés por allá en 1907 kipling nace en 1865 y él es el poeta del imperio él escribió obras ejemplares como un libro de la selva como numerosos cuentos como king y si bien jorge luis borges considera que kipling es uno de los mayores escritores de la historia y a juicio de muchos me incluyo uno de los más virtuosos cuentistas que cualquiera puede encontrar kipling es el emblema del imperio británico fue su poeta escribió una obra que se llama a white man burden la carga del hombre blanco un poema que hablaba de cómo los blancos y estaba bajo este espejismo de la idea de raza que hoy sabemos que está llena de agujeros y de errores de paradojas y de tonterías en esta época eran muchos los que pensaban de esta forma que eran darwinistas darwinistas sociales que consideraban que la misión del hombre blanco era civilizar a esos pobres personas de la india a esos pobres habitantes de la áfrica porque ellos no iban a entender nada eran menores de edad y esta idea tan racista tiene una división que quiero que usted tenga presente uno suele meter en la misma bolsa a todos los racistas y no es preciso hubo unos que querían destrozar y aprovechar las ventajas y privilegios en este momento la palabra si está bien empleada para torturar y aprovecharse desde luego de miles de habitantes de la áfrica o miles de habitantes de la india había otros que los trataban como menores de edad que se sentían eran responsables son dos racismos distintos el uno se aprovechaba hasta la barbarie ya eso lo veremos con detalle el otro era yo soy responsable por ellos tengo que cuidarlos ellos no pueden tomar sus propias decisiones ese es más Kipling en cambio del otro lado estará Cecil Rhodes de quien ya les hablaré ya tenemos entonces nuestro contexto y ahora pasemos a la familia y la educación de Churchill este es el palacio esto es lo que Churchill podía haber llamado su casa Denham allá en Inglaterra este es uno de los grandes palacios que lleva 300 años en pie que fue justamente parte del duque de Marlborough por allá en 1700-1600 y Churchill nace acá y viene de una estirpe de una riqueza de una aristocracia única y esto lo hemos hablado tengámoslo presente Churchill no sólo adorará su palacio y usted puede encontrar en la página de Brennan en la todos los comentarios de Churchill den su voz sobre el palacio sobre cómo construimos estas edificaciones y después las edificaciones terminaron construyéndonos Churchill va a dedicar una obra de corte biográfico al duque de Marlborough así como también a su padre él nace en 1874 y este es el escudo y el escudo ya es una suerte de caricatura de cierta manera le ruego que lo vea con todo el detalle miren la consigna del escudo fiel pero desdichado es en español no es una traducción todos los escudos de la familia Churchill tienen esta frase fiel pero desdichado en lo que él estudiaba de Churchill no se ha sabido con exactitud por qué está en español se piensa que en el siglo XVII cuando un reino no otorgó tantas riquezas no restituyó a los Marlborough tanto como se quisiera es cuando muchos dicen mire somos fieles al rey pero desdichados porque no recibimos lo que hubiéramos esperado refiriéndose a Carlos II cuando llega al poder ahora lo extraordinario es que él esté en español esto no se ha sabido por lo que yo he investigado hasta ahora no se sabe puede ser una broma hablar de cómo los reyes en España sí eran generosos con aquellos que eran fieles y para una suerte de puya de crítica a los mismos reyes ingleses bien la familia de Churchill tiene una considerable fortuna su padre es Lord Randolph Churchill su madre es Jenny Jerome ella es norteamericana es una mujer de un éxito altísimo es la aristócrata y digámoslo de inmediato la relación con Churchill es atroz es atroz Randolph el señor Randolph Churchill él es representante en el parlamento es conservador y está tratando hacia 1875 76 1880 que el partido conservador recupere el favor de las masas Randolph Churchill fue un gran orador lo triste es que no contó con el favor de su partido y más adelante se pensó que había sufrido sífilis y que la sífilis se tradujo en una serie de desórdenes en su cerebro que se manifestaron tristemente en una serie de discursos incomprensibles se ha discutido el tema de la enfermedad de Randolph Churchill pero se sabe que en sus últimos años pues su vida fue muy desgraciada Jenny Jerome es norteamericana es heredera de una amplia fortuna tiene los mayores contactos allá en Estados Unidos los que aprovechará más adelante el joven Churchill y sabemos que estaba más preocupada por el té por las relaciones públicas por el mismo palacio que por sus hijos y esto marcó tristemente la vida de Churchill y la marcó para siempre sabemos que nació en un momento de parto bastante complicado fueron ocho horas la madre había ido a cacería y de forma muy temprana Churchill y toda la familia Randolph Churchill y Jennifer Jerome llevaron a sus hijos a Irlanda y en Irlanda Winston se cayó de un coche se pegó en la cabeza y tuvo una conmoción y él va a decir más adelante este fue mi primer encuentro con la política irlandesa y mientras pasan sus primeros años quien está detrás de Churchill no es su mamá no es su padre sino su criada tenemos una imagen de la madre y su hermano acá la encontramos a Jenny Jerome es preciosa la misma mujer la misma madre Churchill va a decir cuando llegue a cierta edad todavía no me acostumbro a no ser la mujer más bella de los salones sabemos que la señora Everest a quien él llamará de cariño Elizabeth Everest fue la figura maternal que a Churchill lo dejan en internados que él escribe una serie de cartas que no tiene tampoco las mejores calificaciones que no alcanza a entrar a la gran escuela a Eton sino que se debe conformar con Harold y que desde muy temprano siente este rechazo por parte de sus padres y las cartas que citan los biógrafos de cómo Churchill estaba pidiendo atención por parte de su madre son descorazonadoras porque la madre lo único que hace es corregirle su estilo señalarle los errores que tiene en la ortografía estudiar con mucha exquisitez cuáles son las costumbres que está adquiriendo este muchachito a ver si corresponde la alta aristocracia al de niño a Jan Harbaugh el tema de la educación formal del conocimiento del griego y del latín lo tienen sin cuidado él tendrá un libro de corte biográfico que se llama mi juventud o mis primeros años donde nos cuenta algo maquillado estos primeros momentos y nos dice que era el peor de los alumnos pero los biógrafos tan escrupulosos como usted se puede imaginar han consultado cada cosa y se han dado cuenta no no era tan mal estudiante como nos lo dijo era regular en especial porque el latín y el griego le parecían insoportables pero lo que sí le gustaba era justamente los temas propios de la guerra esto fue una de sus mayores pasiones desde muy temprano y afortunadamente la institutriz fue la que lo cuidó y ocupó este lugar maternal tan es así que cuando los padres la despidieron tema que Churchill jamás les perdonó él más adelante querrá ocuparse de ella y cuando Wum como él le decía de cariño fallece él va a dedicar un dinero para que cuiden su tumba para siempre él paseó con ella a los 20 años allá en la universidad tomada de gancho fue el gran amor de su juventud de su niñez y es donde uno piensa ¿cómo es posible que una figura como esta que haya tenido que enfrentar los momentos más duros de la historia porque no quede duda la amenaza de Hitler es el momento más duro que cualquiera puede imaginar haya tenido este tipo de formación esta indiferencia por parte de los padres y sabemos que son varias las cartas que Irmández le escribe al joven Churchill cuando pasa de Harrow finalmente a Sandhurst a convertirse ya en militar y tener este porte de corte aristócrata se debía entre ser de la infantería o de la caballería pero para ser de la infantería Churchill tendría que haber sido de los mejores solicitudes de los mejores exámenes de todos Churchill no lo fue quedó en la línea que dividía esto y le tocó consolarse con la caballería él adoró el tema de la caballería adoró jugar polo ganó algunas copas y se cayó en más de una oportunidad y cuando el padre recibe la noticia Randall Churchill de que su hijo no alcanzó estos añoranzas de corte aristócrata le escribe una carta ruin una carta donde dice lo poco que esperan ellos dos de él donde le reclama su indiferencia su falta de voluntad su llamémoslo así distancia con las lenguas clásicas la disilusión absoluta que es Winston para Randall y para Jenny Churchill memorizó esta carta yo no sé qué impacto psicológico puede tener uno memorizar una carta de su padre donde el padre reprocha cada cosa que hace y estando en la caballería hay un episodio aterrador un episodio donde Churchill botó a un arroyo un reloj un reloj que le había dado su padre y afanado porque jamás quería desilusionar porque él siempre adoró a su padre más adelante van a decir el hijo de Churchill jamás un padre hizo tan poco por un hijo jamás un hijo hizo tanto por un padre que Churchill manduvo detener el arroyo llamó a decenas de soldados comenzaron a dragar el arroyo y encontraron el reloj estropeado lo mandaron arreglar y el relojero de la familia hágame el favor lo sofisticado el relojero de la familia se comunicó con Randall Churchill para informarle lo ocurrido y Randall le escribió a Winston reprochándole una vez más Churchill adoró a su padre siempre le escribió dedicó una obra en dos volúmenes exaltando la memoria de su padre no perdía oportunidad para citarlo cuando fue miembro de la cámara de los comunes y sin embargo memorizó esa carta siempre anduvo con esta serie de reproches una y otra vez cómo es que una persona alcanza esta seguridad tan arrolladora que tuvo este personaje es un tema difícil de llegar a saber entonces estando en la caballería tiene 18 19 años sí comienza a tener una intención diferente se prepara como militar pero va a comenzar a escribir y Churchill desde su juventud es fundamentalmente escritor y periodista y él va a componer una obra que se llama el andamiaje de la retórica y es muy curioso compuso esta obra muy joven pero en esta obra ya algunos como Andrew Roberts alcanzan a reconocer que Churchill tenía muy claro cuál era el poder de la palabra y es que estamos hablando de uno de los mayores oradores del siglo XX hoy en día la oratoria ha pasado a segundo plano los presidentes leen el teleprompter y lo leen mal pero en el caso de Churchill y en el caso de la cultura política de finales del 19 y de comienzos del 20 esa cultura había sido heredera de la cultura clásica donde los grandes oradores estremecían a las personas con sus palabras donde se publicaban los discursos esto parece ya hoy una rareza en parte porque uno sabe que estos discursos están siendo diseñados por el del lobby o por tal asesor presidencial y que estas no son las palabras o de Biden o de Putin o de quien sea en el caso de Churchill fue la oratoria él dijo mire primero es la frase inglesa nos lo dice en este texto es entenderla bien ensamblarla en cada uno de sus términos luego el orador debe acumular los argumentos y gracias a que comenzó desde muy temprano a practicar el periodismo tendrá esta habilidad de mantener una intriga al hablar de mantener cierto tipo de razonamiento que va creciendo y alcanzando mayor fuerza esta economía propia de la frase sabrá al mismo tiempo instruir entretener y denunciar cosa que en los políticos de hoy en día es ya un tema del olvido escucharlos es parecido a un desespero parecido al aburrimiento pero en el caso de Churchill uno lee estos discursos los escucha Churchill tiene un ceseo y tampoco citaba con toda la exactitud las fuentes latinas fue este buen estudiante pero su pasión por la escritura comenzó desde muy temprano y cuando hay una oportunidad para que el viaje y ya vimos estos dos elementos el peso de los ancestros y su perfil intelectual para que el viaje a Cuba a ser un observador de la guerra que se está librando allá Churchill lo aprovecha llega hasta los Estados Unidos después de Estados Unidos viaja a Cuba y en Estados Unidos lo recibe un admirador de su madre recordemos que Jenny Jerome era la más sofisticada la más bella la que tenía todo un círculo de intelectuales y de aristócratas muy cerca la que sabía cómo administrar las palabras y cómo mover las influencias ella lo va a ayudar el padre de Churchill tristemente muere muy temprano muere cuando él no ha alcanzado los veintitantos años y él siempre tendrá este dolor por esta relación siempre y sabemos que el padre no alcanzó a reconocer ninguna de las virtudes del hijo que este tipo de malestar cerebral este tipo de sífilis que estaba que estaba implicando un tipo de efectos psicológicos muy profundos que el padre sencillamente se despidió de este mundo sabiendo que su hijo era un desastre y su hijo ya está aprendiendo y tratando de llenar estos agujeros propios de la formación que no tuvo en el colegio y en el mismo colegio y esto me lo salté pero se los cuento comenzó a mostrar este juego extraordinario con su memoria de tratar de retener los discursos de Shakespeare de leer a los grandes autores y ganó un premio por memorizar un libro completo de poesía de 80 páginas Lays of Ancient Rome precisamente de un historiador llamado Thomas Macaulay y ya esta formación que lo va a ayudar a escribir con mayor claridad ya se está formando ya se está formando y cuando viaja a Estados Unidos y está con algunos de los admiradores de su madre de todos los contactos que tiene de Jenny Jerome reconocen a este personaje llamado Cochran es llamado Burke Cochran un hombre que es congresista que tiene 44 años que le va a enseñar varios aspectos de la política y él ya tiene un perfil que se encamina por el mundo militar claro porque adora esto lo adora más no poder adora las marchas con los caballos pero también quiere trabajar en el periodismo y finalmente llega a Cuba entonces ya tenemos los dos primos elementos los elementos claves de su personalidad los cuales ya enumeramos hablamos del imperio inglés en toda su extensión y también hablamos de su familia y su educación es importante recordarlo que la educación de un autodidacta es muy distinta a la educación de una persona formal porque la autodidacta establece una relación con los contenidos mucho más íntima la red que hace obedece a sus inquietudes no a un currículum no a un pensum o a una serie de profesores en particular entonces cuando se da la lectura de Edward Gibbon o de Macaulay Churchill lo hace con un ojo crítico para imitarlo de cierta manera para manejar mejor el idioma y habrá en su formación varios baches que el mismo intentará tratar de solucionar con el paso de los años su desconocimiento en temas de economía en temas de administración en temas incluso de historia de otros lugares todo esto lo tratará de formar lo tratará de suplir pero lo hará más adelante bien son las 10 y 52 vamos a hacer un descanso de unos cuantos minutos unos 5 o 6 minutos yo voy a aprovechar para mirar las preguntas y después de esos 5 minutos a las 10 y 57 58 regreso trato de resolver algunas preguntas y continuamos con nuestra exposición sobre Winston Churchill ya regreso y ¡Gracias! Gracias. 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 Continuamos con la biografía de Winston Churchill. Pasemos a nuestro tercer tema. Entonces Churchill comienza su carrera como escritor justamente allá en Cuba. En Cuba lo que ve en parte comienza a escribir una serie de documentos que van a ser publicados en Inglaterra. Esos son documentos de corte periodístico netamente y usted los alcanza a leer sin mayor problema y reconocer que hay cierto tipo de mérito. El estilo de Churchill irá creciendo con el paso de los años que no quede duda al respecto. Tan es así que se convierte en uno de los grandes historiadores de lengua inglesa y son varios los autores, como el caso de George Orwell, que estudian y hacen reseñas favorables de algunas de las obras de Churchill, como la obra sobre la Segunda Guerra Mundial que tenemos en la diapositiva. Ahora, aquí encontramos, y ya pasaré a sus preguntas más adelante, que estando allá en Cuba, él reconoce los problemas de la guerra de guerrillas. Él está participando como observador y está mirando el enfrentamiento entre España y Cuba y reconoce que hay un problema de corrupción propio de la guerra de guerrillas y que si España pierde, quienes van a llegar al poder harán de la corrupción la consigna para todo. Y va a llegar a dejar esta idea de así serán los gobiernos de Cuba. Tendrá esta visión histórica tan particular, en parte porque su pensamiento vive hacia lo concreto y con el paso de los años adquiere este olfato de corte propio del historiador. No tanto de ser una suerte de adivino, que mal haríamos decir esto, sino de reconocer una serie de elementos que van a concretarse y que continúan y que quizá no sean tan evidentes en primera instancia. Su padre muere en el 95, como ya lo hablamos, con toda la desgracia al respecto. Y aquí llegamos a los momentos fundamentales, momentos en todas las misiones que tendrá. Churchill ya tiene algo de dinero porque la gente recibió con bastante intriga y con ánimo sus escritos sobre Cuba y vuelve a incorporarse en la caballería y en esta oportunidad va a la India. Y él conoce lo que está pasando en la India y escribe una serie de cartas. Pero más importante aún, y esto es lo que yo quiero que usted tenga presente, es que este joven escritor se forma todavía más allá. Allá es cuando lee a uno de los autores decisivos de su vida, que es Edward Gibbon, el autor de la historia de la decadencia y ruina del Imperio Romano, The Declin and Fall of the Roman Empire, publicado hacia 1776. Se publican seis volúmenes, una obra con un estilo literario extraordinario, lleno de paradojas, de comentarios, de observaciones ilustradas. Este fue uno de los modelos que tuvo Churchill. Y estando allá en la India, aburrido a más no poder, allá tuvo un accidente donde se dislocó el hombro derecho. Churchill ha tenido accidentes de toda índole, no le han caído balas, pero sí ha tenido varios accidentes. Se cayó de la bicicleta, se fracturó un pie, bueno, se dañó un hombro. Pero estando allá tiene tiempo libre. Y ese tiempo libre se entrega a una lectura, como llamamos, de corte autodidacta. Y le pide a su mamá, a Jenny Jerome, que por favor le envíen las actas de los grandes oradores, los grandes encuentros en el parlamento. Ojalá todas, casi como 25, 30 volúmenes. La mamá no le envió todos los volúmenes que registraban los episodios y las discusiones en los parlamentos, pero sí le envió las suficientes para entretenerlo. Y Churchill estudió allá en la India de una forma concienzuda, mientras sus compañeros se dedicaban a hacer cualquier otra tontería. Él se dedicó a estudiar y a conocer la política en su cristalización, no en sus teorías, en los asuntos concretos. Y en esto insisto. Churchill se formará y tendrá una serie de lecturas de filosofía. Fue lector de las traducciones de Platón, de Benjamin Jowett. Fue también lector de la filosofía de Schopenhauer. Pero Churchill tiene una mentalidad que va a lo concreto. Y como goza y ha entrenado esta memoria a más no poder, toda esta historia le da algo mucho más profundo que el mero y simple conocimiento de la teoría política. Y no quiero minimizar el estudio de un Hobbes, de un Locke, de un Machiavelo, o de un John Stuart Mill. Esto resulta altamente importante. Pero cuando uno ve cómo se traduce, cómo llega la teoría política a los acontecimientos, se da cuenta que, en última, los acontecimientos le dan una vuelta a la teoría política. La transforman. Comienzan a pulirla de cierta manera, a dejar de lado algunos temas y referir otros. Esto pasó con el marxismo. Esto pasó con Rousseau y el contrato social. Esto va a pasar siempre. Que en el laboratorio del pensamiento político pueden crearse sistemas perfectos, ejemplares, coherentes. Pero ponerlos en la práctica es otro tema. Porque en el mundo existen mil variables que jamás se van a contemplar desde los estudios de los grandes pensadores políticos. Y esas variables terminan incidiendo, terminan transformando la cristalización de estas teorías. Y Churchill dejó de lado ese estudio de las teorías por dedicarse a comprender cómo se hace la política. En estos discursos, en las réplicas, en los estilos, en aquellos momentos donde el mismo parlamento de la Cámara de los Comunes aplaudió. Y este reconocimiento empata con parte de la misma tradición inglesa que se embanece justamente de su historia, ya sea en el derecho, ya sea en sus grandes escritores, ya sea en el registro de los acontecimientos. Esto que informa Burke acerca de cómo la tradición es aquí la pieza clave, no podemos dejarlo en mano. Así que allá en la India es cuando Churchill se forma aún más. Y estando en la India, tiene la oportunidad de viajar hacia el norte a un episodio en Malacanth, donde están los Pashtunes cerca de Pakistán, por Afganistán, Pakistán y demás. Allá es donde él tiene la oportunidad de ir de nuevo como reportero y ver un episodio militar distinto del enfrentamiento de la guerra de guerrillas. Y en este primer enfrentamiento, en la guerra de guerrillas, él ya vio, aquí la corrupción está marcada. Ahora estando en la India, va a escribir justamente toda la serie de acontecimientos donde el Imperio Inglés va a atacar a unos opositores por allá en este territorio, en el río de Malacanth, en Pakistán, en Afganistán, para ponerlos en su sitio y decir, ustedes nos atacaron, atacaron un enclave inglés, ahora nosotros vamos a ir hasta sus territorios, dónde están sus habitantes, dónde están las personas civiles, para atacarlos. Y forman un enfrentamiento aterrador y Churchill lo anota y se da cuenta de algo. Se da cuenta que si bien Inglaterra es la cabeza de un imperio global, los ejércitos de las colonias no son el gran respaldo. Pensemos por un segundo. Una persona preguntada sobre Gallipoli y sobre Gallipoli hoy no vamos a hablar que llegamos solamente a la juventud. Este es un episodio del curso y donde estaremos hablando en la Primera Guerra Mundial. Gallipoli es el gran momento y el más devastador a nivel psicológico de la vida de Churchill, uno de los más duros, al menos. Pero, en la Primera Guerra Mundial, uno podría imaginar que se enfrentaban Inglaterra contra Alemania, entre tantos enfrentamientos que hubo. Pero Inglaterra era la dueña de un imperio colosal. ¿Cómo es que Alemania le ofrece semejante trabajo? Y es que se dan cuenta que los ejércitos de las colonias no están respaldando a los ingleses tanto. Dicen, bueno, vamos todos los efectivos a luchar contra Alemania. No, los que usted pensaba que eran efectivos suyos entre los nativos de la India no lo son. Los que usted pensaba que eran suyos como efectivos, como un respaldo, como un apoyo, entre los de Sudán no lo son. Entonces, Inglaterra ya se da cuenta que su imperio tiene unas bases muy frágiles porque cuesta mantenerlo un montón. Desde luego, es un recurso económico fascinante el que están teniendo. pero ante las amenazas es donde pareciera tener varios problemas. Y cuando Churchill registra esto en el Malacan River y dice, esto es lo que está ocurriendo aquí, notamos que hubo una agresión innecesaria por este ánimo de que el imperio se siga estableciendo y consolidando como la voz rectora en todas sus colonias. Este está saliendo muy costoso en vidas humanas. Se está creando un resentimiento que tarde que temprano se traducirá en una revolución. La política del imperio es muy complicada, es más que difícil porque estando allá, ¿cómo salirse? ¿Cómo adoptar una política que sirviera para todos los territorios? Y esto es importante porque Churchill cuando forme parte del gobierno años después, años, él va a ser secretario de las colonias y tendrá que enfrentarse contra estos problemas tan locales. Nosotros conocemos a Churchill básicamente por los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, pero antes de la Primera Guerra Mundial, en este momento, cuando él forma parte del gobierno, él tiene que darse cuenta que el imperio tiene más de un problema, que hay un tema logístico y militar profundo, que algunos dirán Inglaterra tiene la cuarta parte del mundo, ¿de qué preocuparse? Otros van a decir no, preocúpese, porque no está a su disposición todos estos efectivos, tanto como cualquier persona desinformada hubiera pensado. si alguien viera este mapa que yo les mostré, diría Inglaterra tiene que arrasar a cualquier rival, pero no es así. Entonces, esto es lo que pasa y estando en la India, más adelante, todo esto es un, miren nomás los años, ya se los vuelvo a mostrar, 1897-98, estando en Sudán, viaja a Sudán, todo esto lo ayuda la mamá, todo esto lo van ayudando, los ingresos tan altos que va consiguiendo por esos artículos. En Malacan River publica un libro, el libro se vende, y él le va a decir a su madre, a Jenny Jerome, que muy pocas personas antes de los 25 años gozan de tener 10,000 libras en su haber. Y es claro que Churchill era un dilapilador, por ahora no podemos entrar tanto en detalle de los gastos que tenía, pero estaba más ocupado, era principalmente en vivir, es decir, en entrar en cualquier aventura que el imperio tuviera, porque siendo reportero de estas aventuras, su prestigio crecía, y pareciera que ya estaba entreviendo seguir los pasos de su amado padre, de Randolph Churchill. Así que se va, esta vez, a otro problema del imperio que es en Egipto, Egipto y Sudán. Egipto tiene más de un problema, uno de los problemas es que Egipto está siendo dominada por turnos, por los franceses y por los ingleses, pero en Egipto es cuando Churchill que va a mirar qué es lo que está ocurriendo, conoce el fanatismo. Allá en Egipto hay un supuesto imán Mahdi. Los musulmanes, recordemos que una religión no es solamente un conjunto de creencias, sino cómo esas creencias se manifiestan en diferentes partes del mundo. Una cosa es el islam en Francia, otra cosa en Arabia Saudita, otra en Indonesia. Uno puede llegar a leer la vida de Mahoma y saber que falleció en el 632 y que el Corán tiene 114 capítulos y 6239 aleyas o versículos. Maravilloso. Pero la religión también se manifiesta de ciertas formas en distintas latitudes y esto es importante tenerlo presente. Ahora, dentro de las distintas manifestaciones del islam, el islam siempre fue muy precavido en hablar de un mesías. De hecho, objetó la idea de un mesías en el cristianismo. Pero existe la idea de un mesías. Se llama el Mahdi, una suerte de califa que vendrá a recomponer el dar al islam. Es el califa que es prácticamente el enviado divino a recomponer los desórdenes y el caos del mundo. Son varios los líderes del islam que han proclamado ser el Mahdi Osama Bin Laden fue uno de ellos. Y en esta época en Sudán hubo otro personaje que se proclamó el Mahdi que usaba una cantidad los ingleses los llaman y esto es un desacierto derviches. Derviches son estos místicos del islam que bailan dando vueltas y caen en una suerte de paroxismo de revelación de epifanía. Pero los ingleses llamaban derviches a cualquier seguidor y soldado de este Mahdi que comenzó a rebelarse ante el poder de Inglaterra allá en Egipto y en Sudán. Y Churchill viaja hasta allá y lo que tiene que ver es sencillamente como la guerra y la nueva tecnología las metralletas están haciendo desastres. y el mismo va a notar esto es una masacre una detrás de otra y el mismo imperio se está dando cuenta con esta nueva tecnología con esta guerra que se está librando entre pueblos los próximos acontecimientos bélicos alcanzarán proporciones que la guerra de los reyes jamás tuvo y hay una explicación que la guerra entre los reyes era una guerra indirecta o directamente entre familiares que había unos canales diplomáticos ya fuera garantizados por la iglesia o por las mismas relaciones entre los jerarcas y esto permitía detener la carnicería pero esos canales que impedían esto no estaban en otros escenarios entonces ya el mismo se está dando cuenta que frente a los fanáticos pues no hay nada que hacer y tendrá las palabras más crueles frente al islam tristemente hará esta extrapolación de pensar que los episodios que él vivió allá en sudán y en egipto donde se mataron a miles donde los fanáticos una y otra vez insistían en que estaban llamados por dios a llevar este tipo de guerra santa y liberarse del dominio inglés él va a decir este tipo de fanatismo acá en ingles en egipto y sudán los está destrozando él tendrá unas palabras críticas también sobre la india y va a decir estando en la india que la india le debe mucho a inglaterra porque no nos olvidemos es un defensor a utranza del imperio inglés y el imperio inglés en la india hizo una serie de transformaciones que fueron muy valiosas una de ellas es que una de las costumbres más desgarradoras de las más antipáticas que cualquiera puede imaginar que incluso la caricaturizan las mil y una noches es la de sati que la viuda debe lanzarse a la pira funeraria de su marido que acaba de morir para consumirse en esa pira esta fue una práctica que se desarrolló no en la época de marco polo ni en la época de batuta los dos cuentan al respecto sino que en el siglo 19 se estaba practicando y fue el imperio inglés en la que detuvo esta práctica y hubo otras tantas prácticas de asesinato de guerras internas que el imperio alcanzó a frenar que la apuesta de la tecnología fue vital para la India que llegar a traer la medicina del siglo 19 fue fundamental en un país donde las condiciones de salubridad eran tan bajas hoy por supuesto exaltar al imperio británico es políticamente incorrecto pero esto son hechos son hechos esto ocurrió y si bien había una agenda un interés un ánimo de lucro por supuesto en todo caso el ánimo de llegar a tener las condiciones mínimas para mejorar en los temas comerciales para hacer una atmósfera de estabilidad entre las diferentes regiones tener un poder que pudiera orquestar una suerte de paz fue importante pero claro esto no fue lo único bueno que hicieron también hubo mil cosas malas pero Churchill tiene su mirada puesta en los beneficios que están dando y son beneficios considerables ahora no se vio tanto lo otro es verdad y estando en Egipto se da cuenta este tipo de religión de fanáticos está llevando una sociedad al desastre al desastre y es necesario llegar a mirar qué se puede hacer pero frente a los fanáticos va a decir Churchill ellos o se hacen matar por lo que piensan o no dejan de hablar sobre esto una y otra vez no hay forma de construir el fanatismo entonces miren nomás las edades que estamos manejando nace en el 74 estamos en Sudán en el 98 y ya tiene toda esta experiencia tan asombrosa y esta experiencia es de lo concreto porque otros secretarios de la administración del imperio tenían que ir a viajar a la India a Sudán y tantos otros lugares pero viajaban siempre con una mirada atenta a los problemas de la administración pero no lo habían visto por dentro no lo habían visto como un reportero lo ve disculpen Churchill Churchill sí Churchill sí sabía de esto y ya nos va a dejar esta nota justamente en lo que está pasando en Egipto y vamos a nuestra diapositiva sobre el perfil ya tenemos la osadía y la ambición que tiene es darse a conocer más en una oportunidad no firman con su nombre un artículo y Churchill se enoja dice no nada de decir joven almirante o joven corresponsal diga que soy Winston Spencer Churchill porque me estoy haciendo un nombre la ventaja de tener esta imagen del destino es justamente esta ya tenemos claro sus capacidades ha escrito ya varios libros antes de los 25 años ya tiene un nombre hasta que llega el momento donde se va a reconocer la osadía y la ambición con mayor fuerza que es el siguiente que viaja a Sudáfrica miren nomás esta nota para que usted vea donde eslata el corazón de Churchill Churchill no lo hemos dicho pero tenemos que decirlo es un guerrero le encanta la guerra no solamente sabe de historia sabe de estrategia de táctica esto es lo que más lo mueve hay una magia muy especial en los centelleos y tintineos de un escuadrón de caballería al trote el inquieto relinchar de los caballos el chirrido de los arreos el asentir de los penachos el murmullo de los cuerpos en movimiento esa sensación de formar parte de un engranaje vivo y vámonos a la África que este es el plato fuerte de nuestra clase en África las cosas son en realidad problemáticas y lo son por esta razón en África lo que ocurrió es que los portugueses desde la época de Enrique el Navegante que falleció en 1460 comenzaron a navegar por el litoral africano y dejaban unos padrados una suerte de pilares de piedra para decir estuvimos acá penetrar en el África era casi imposible por las enfermedades y si bien se decían muchas cosas de África de algunas riquezas asombrosas no era claro en últimas que había los portugueses tuvieron varias sedes a todo lo largo de la costa de África y finalmente tendrán un paso de Portugal a la India gracias a los esfuerzos de Vasco de Gama y este paso también se dio por una cantidad de enclaves que los portugueses se adueñan esto es siglo XIV siglo XV siglo XVI más adelante todos los territorios van a caer en manos de los holandeses y de los daneses ellos serán los responsables por viajar circunnavegando el África y llegar desde luego al sureste asiático y en África hay una colonia portuguesa en Mozambique en Natal también hay otras colonias en el siglo XIX por parte de Francia y por parte de Inglaterra pero también hay una presencia de unos campesinos de las tierras bajas que se llaman los Boers al sur de África en la ciudad del Cabo en la parte más austral allá donde pasó desde luego Vasco de Gama y el primero que pasó se llama Bartolomeo Díaz ahora estos campesinos de Países Bajos tendrán su enclave en el sur de África y como es un lugar tan importante los ingleses tendrán cierta rivalidad con ellos desde muy temprano en el siglo XIX y los van a sacar de allá y estos campesinos se llaman los Boers y cuando los sacan de allá estos Boers reconocen que hay unas guerras en África aterradoras las guerras del Imperio Zulu que cuestan la vida de miles y miles de personas que en últimas queda reflejado en territorios vacíos que los Boers van a ocupar ya en el mapa yo les mostraré exactamente dónde al sur de África así que en el siglo XIX ya a medida que se van resolviendo los problemas logísticos para entrar a África comienzan varias misiones para entrar al centro de África siempre centrada por las costas por el litoral pero el centro de África muy difícil pero comienzan los grandes exploradores como Richard Burton como Stanley como David Livingstone como el mismo Spik todos ellos a lo largo del XIX viajaron buscando por ejemplo las fuentes del río Nilo y el Nilo va desde el norte de Egipto tiene cinco cataratas pasa por Sudán y llega al lago Victoria y llegar a reconocer las fuentes del río Nilo y explicar por qué el río Nilo corre hacia el Mediterráneo era un tema muy complicado pero en el siglo XIX se logra David Livingstone el gran explorador de este periodo ya es capaz de cruzar el África al sur de orilla a orilla ocurrirá algo parecido con Stanley y tantos más y a medida que se consolida una presencia europea en África el colonialismo ya no solamente es en el litoral sino ya son pedazos más y más grandes tan es así que a principios del siglo XX hacia 1903 los grandes imperios tomaron África y básicamente la repartieron como un ponqué una parte para los franceses ya veremos con mayor detalle nuestro mapa otra parte para los ingleses los portugueses quedarán con un poquito Alemania se meterá ahí también los belgas harán lo suyo y África se vuelve el lugar donde los intereses de la política internacional están cruzándose todo el tiempo veamos ahora si nuestro mapa cuando vemos nuestro mapa con mayor atención nos damos cuenta que hacia el norte de la África no tenemos Egipto tenemos Sudán pero en una parte está casi todo el Sahara que está dominándolo por los franceses en la parte roja de nuestro mapa es donde vemos la presencia de Inglaterra y el mayor interés de Inglaterra es llevar una línea ferroviaria que vaya desde la ciudad del cabo es decir desde el sur de la África hasta el norte a este Egipto esto es lo que ellos quieren y por qué porque es un tema de corte comercial el canal del Suez todavía no está es uno de los grandes desarrollos que se irá haciendo desde la década de los 70 que es una de las historias más formidables que uno puede imaginar pero el interés a lo largo del siglo XIX desde que ya se tienen los trenes y desde los 30 40 en adelante necesitamos una vía ferroviaria que conecte todas las colonias y esto desde luego disminuirá los temas de corte los costos del transporte entonces llegar a cuadrar todo al interior de África es mucho más complicado pero el gran problema aquí es para nosotros estos campesinos los boers que son de los países bajos son daneses otros holandeses que viajan al sur de la África que son expulsados de ahí y que forman una colonia veamos este mapa con mayor detalle bien estando justamente acá es cuando el interés es tratar de llevar a consolidar el imperio británico por supuesto la reina si bien ya maneja cierta distancia tiene unas prerrogativas frente a este nuevo interés los derechos esenciales de la reina es hacer consultada animar y advertir pero con África su interés y el interés de los ingleses es consolidar este territorio tanto como fuera posible y explorarlo porque algunos sospechan que hay minas de oro y de diamantes y cuando comienza a descubrirse esas minas el interés por afianzar estos territorios se vuelve supremamente alto tanto que es inmanejable así que comienza este tipo de enfrentamiento los conservadores quieren consolidar ello y allá están los boers y las circunstancias tuvieron que ser tan desafortunadas que en esos territorios al sur de la África donde están los boers en lo llamado Transval ya lo veremos se descubren minas de diamantes se descubren minas de oro así que los mismos ingleses que habían dicho bueno ya sacamos a estos boers estos personajes nos van a permitir pasar nuestra línea ferroviaria así que no importa no nos alarmemos por lo que esta gente haga pero cuando se descubren las minas ya de inmediato la gente dice no ya nos toca entrar y dominar todo es más un político llamado Jameson a quien Kippen le escribió un poema famoso llamado If ese poema seguramente usted lo ha escuchado lo recita Michael Caine lo recitan decenas de personas hasta el abuelo Simpson ese poema que dice más o menos si puedes apostar toda tu fortuna al golpe de un dados y no quejarte por ello ese poema se lo hacían aprender a los niños en el imperio británico y los niños lo detestaban y estuvo hecho en homenaje a este personaje Kippen también adoraba Sudáfrica porque era la idea de allá vamos a instaurar el imperio estos boers también caen bajo la barbarie estos hombres de color negro también a ellos les vamos a llevar estas noticias y recordemos los dos tipos de racismo el racismo de pensar a las personas a los habitantes de África como simples niños que es un racismo despreciable y el otro el de Cecil Rhodes el que tuvo un país para el solo llamado Rhodesia del norte y del sur que este si quería aprovecharse de estas personas a más no poder cuál era el problema con los boers ya vimos una parte que es que en las tierras de los boers que ellos ocuparon hay grandes recursos uno dos que los boers nunca aceptaron el tema que los ingleses quisieron con la esclavitud de terminar la esclavitud el racismo de los boers era aún más fuerte ellos se enfrentaron cientos de veces con las tribus y eran unos francotiradores de primera y los derrotaron y cuando los ingleses quisieron decir mire ya este tema de la esclavitud tenemos que pasar la página los boers dijeron no usted la pasa nosotros no nosotros continuamos con esto y este tema de los boers y lo que va a pasar en Sudáfrica años después con Nelson Mandela y compañía usted lo comienza a ver desde acá por estos colonizadores tan particulares que fueron en últimas los ancestros de quienes van a combatir Nelson Mandela y compañía entonces pasemos nuestras dispositivas y busquemos este mapa ya ahora más grande y viendo este mapa más grande ya miramos este territorio toda esta parte roja del norte de Rhodesia y de compañía es lo que usted encuentra acá del transval aquí lo tenemos aquí es donde viaja Churchill porque comienza una guerra en el 98 y Churchill va a hacer lo que usted y yo ya sabemos y es en uno de esos episodios cuando está viajando el tren donde está tan cargado el tren de los ingleses que se descarrila y los boers aprovechan para abrir fuego Churchill está como reportero no puede coger armas pero es donde ya se reconoce y desde muy temprano esto se reconoció yo ya les contaba que Churchill tenía una osadía casi inexplicable donde él mismo se encargó de tratar de recomponer digamos lo que se había descarrilado y ayudar a algunas de las personas heridas por los francotiradores el mismo conductor del ferrocarril sufrió una herida y Churchill le dice no se preocupe a nadie lo hieren dos veces eso es falso y mientras está ocurriendo esto y le están disparando y le están rescatando una persona tras otra y demás no le queda remedio sino abrir fuego para defenderse y los capturan y cuando Churchill dice mire yo no tengo nada contra mi captura salvo que yo no soy soldado yo soy aquí vine aquí como militar como periodista discúlpenme como periodista y los voces dicen no usted tomó un arma nosotros lo vimos usted disparó sabemos que él en sus campañas en lo que pudo trabajar abrió fuego varias veces y seguramente mató a cuatro personas como él mismo lo dice pero estando acá ya siendo considerado un prisionero de guerra de los boers que los trataban de una forma macabra los prisioneros de guerra Churchill va a quedar contra la espada de la pared es prisionero en un colegio que ha sido adecuado para este fin y el mismo Churchill trata de escribir cartas y correspondencia para decir mire aquí estoy yo vine a cubrir esto y estos personajes se están portando de la peor manera con quien es un reportero y en más de una oportunidad reconoce que los boers sienten una animosidad una antipatía tan profunda por los ingleses que sienten miedo por su vida no podemos decir que los ingleses se portaron acá de la mejor forma los campos de concentración aparecen por primera vez en la historia en esta guerra y están hechos no por los boers sino por los ingleses donde se lleva a las mujeres y a los niños de los boers para protegerlos de los enfrentamientos y la supuesta protección resulta ser algo de pesadilla entonces Winston Churchill y algunos de sus amigos están allá en la cárcel y el mismo ya reconoce de aquí es probable que me puedan ejecutar y la guerra con los boers se vuelve más cruel justamente por lo que él ya reconoció por el tipo de armas por los mismos intereses porque Inglaterra en un principio los trató con mucha diligencia luego de expulsarlos del sur y luego que ya se encontró unas riquezas quería dominar estos territorios los boers se opusieron con una fortaleza única y acá es cuando Churchill ve la oportunidad con unos amigos de tomar algunas provisiones incluso algo de medicamentos como de morfina y decir mire tenemos una oportunidad vamos a fugarnos y este es uno de los episodios que uno no puede creer de la vida de Churchill porque él mismo lo va a contar y como alguien decía en los comentarios parte del encanto de las autobiografías es este cambio de la verdad algo simpático Bernard Shaw va a decir el primer muerto en una autobiografía se llama la verdad entonces llegar a reconocer qué fue lo que pasó en verdad y no es difícil pero al menos tenemos testimonios que hablan de la intrepidez y la valentía de Churchill después de que el tren se descarriló eso los tenemos y sobre su escape hay algunas cosas adornadas sin duda pero es muy simpático narrarlo estaba con sus amigos y mirando que en algún instante los sentinelas se apartaban para hablar entre sí y lo hacían en un punto ciego en un punto donde no eran vistos pero tampoco podían ver así que en este lapso tan breve podía iniciar un muro de este colegio treparlo y guarecerse en las sombras pero la ventana de oportunidad era muy corta así que cuando ocurrió esto Churchill salió trepó el muro y bajó y de repente volteó y dijo yo llevo los chocolates mi amigo lleva las demás provisiones porque desde el lugar donde estaban hasta la frontera con una colonia portuguesa eran aproximadamente 450 kilómetros entonces era difícil el caso es que Churchill cuando sale se queda esperando a su amigo y el amigo no salió nunca pasaron horas incluso pasó un gato que le maulló que alertó a los sentinelas pero los sentinelas no vieron absolutamente nada Churchill sale de la sombra encuentra la salida y sin saber qué hacer porque esto es sencillamente una muralla una pared que da a otro tipo de escenario donde decir mire hay otra salida que está custodiada ¿cómo va a salir? salió por la puerta principal y dio la casualidad de que nadie lo reconoció Churchill sale y más adelante va a llegar un telegrama donde dicen allá en esta prisión tienen capturado a un periodista tenga la amabilidad de liberarlo entonces cuando sale Churchill y se lo cuenta Andrew Roberts con mucho detalle tiene una formación de militar y conoce algo de orientación por las estrellas él va a decir mire la ventaja de que no sabía yo donde estaba era que nadie sabía donde estaba así que fatalmente va a llegar a una estación de tren tiene la oportunidad de meterse a un vagón lleno de carbones se mete después de empapar de tiznarse ese es el verbo de carbón se da cuenta que el tren va para otro lugar que no le sirve así que baja llega a otro tren va a tener la oportunidad de pasar caminar durante kilómetros de comerse sus provisiones de llegar a una casa de unos campesinos ingleses que vaya uno a saber bien por qué estaban ahí que lo refugien de montarse en un tren que en lugar de carbón llevaba sedas y telas y allá meterse y refugiarse como si fuera una suerte de cobijas arropándolo para que pasando la frontera los boes no lo vieran y llegara finalmente a portugal y así fue cuando llega a portugal este episodio lo deja uno boquiabierto él ya en sus libros en mis primeros años cuenta más cosas divertidas sobre esto cuenta por ejemplo que en estos caminos en 450 kilómetros pasando por un lugar muy boscoso había un buitre y el buitre era el único que sabía dónde estaba y todo el mundo le había dicho a Churchill yo le creo en su historia pero la parte del buitre no se la creo y Churchill va a decir mire había un buitre y punto es muy probable que haya estado maquillando esto también cuenta los grandes las conversaciones que tuvo con los boers donde el boer le dijo en la cárcel ustedes los ingleses son unos lobos y va a decir Churchill sí y ustedes son las ovejas con los colmillos más afilados que yo he visto finalmente cuando llega a Portugal viaja hasta Durban siguiendo esa costa acá lo vamos a ver y estando allá es cuando los ingleses comienzan a tener todo un despliegue de digamos de fuerzas militares para llegar a la que fuera la cárcel de Churchill y ocuparla y finalmente ganan esa batalla y Churchill regresa como un héroe los libros fueron publicados la gente lo contrataba para que diera conferencias y contara los episodios de el tren descarrilado de los francotiradores del buitre del puente la muralla de todo Churchill se convirtió de inmediato en una celebridad y ahora era un escritor muy reconocido que ya tenía varias obras y estamos hablando de 1899 1900 su padre había muerto el reinado de Victoria está llegando a su fin las tensiones del imperio se notan en todos los lugares y ya Churchill la reconoce en Canadá no había necesidad de ir pero en África al norte al sur y en la India se nota que hay algo resquebrajado que esta dinámica no se alcanzaba a resolver y que los intereses comerciales prevalecen por supuesto pero a un costo muy alto a un costo muy alto entonces bueno ¿qué pasó con los Boers? ya usted imaginará que los Boers tendrán varias guerras varios enfrentamientos y su asentamiento perdurará y este asentamiento se tradujo después en los calvarios que hemos visto en el siglo XX cuando llega el reinado de victoria a su final llega Eduardo séptimo al poder va a estar hasta 1910 Churchill va a lanzarse a la política en sus primeras elecciones fracasa sigue con el partido conservador él va a decir más adelante mire en la política lo importante de un político es que sepa predecir lo que va a pasar mañana lo que va a pasar la semana entrante el próximo mes y los próximos años y luego puede explicar a cabalidad por qué ninguna de sus previsiones salieron como él había pensado Churchill ya tiene una escuela en la política y más importante aún tiene un nombre recuerden tiene 26 años y es el momento de participar en la política y cuando se lanza la primera vez ya empieza a manejar mejor su oratoria ya muchas personas dicen mire por este lugar tal vez no le va a ir muy bien enviemos a Churchill a diferentes lugares donde tal vez no tenga tanta oportunidad pero comenzará a desarrollarse como un mejor orador alguien que está buscando ser un conservador con este principio que había leído en su padre en 1901 Churchill leyó una obra que lo marcó para siempre que es una obra que registraba los episodios de la pobreza de Londres y esto es proverbial uno no necesita leer tiempos difíciles de Charles Dickens ni tampoco las crónicas de Jack London en este libro que se llama justamente sobre la pobreza Churchill va a darse cuenta que hay un drama gigantesco que es el siguiente que con el ánimo de preservar un gran imperio al interior de Inglaterra se está sufriendo lo indecible que hay decenas de personas pobres que es importante fortalecer piensa Churchill la armada que los barcos de Inglaterra continúen siendo los mejores en el mundo pero seguir botando dinero a su parecer sobre este tipo de recursos de infantería y demás es una tontería los problemas internos también urgen cuando Jack London fue y se hizo pasar por mendigo en Londres y después escribía crónicas para enviarlas a San Francisco en esas crónicas se contaba el hambre tan aterradora las condiciones laborales tan precarias y ya el fantasma del socialismo estaba dando vueltas por Europa como explica Karl Marx en el manifiesto de 1848 llegar a permitir que las circunstancias de pobreza aumentaran en Inglaterra era permitir también que este fantasma dejara de serlo y comenzara a convertirse en una amenaza real y lo que hemos hablado del principio de nuestra clase es que el mayor interés siempre es la reforma no la revolución y que el problema urgente que Churchill comenzó a ver en su juventud en 1901 es número uno ya darse cuenta de todos los problemas de las colonias darse cuenta que hay un inconformismo muy alto y que es muy costoso en todos los sentidos mantener esta presencia y tener en cuenta este tipo de apoyo pero por supuesto el interés era preservar el imperio frente a la paradoja que hablamos al inicio de nuestra clase y ya Churchill ahora que trabaja en la política que va a comenzar a ser miembro del partido conservador y va a llegar en su segundo intento al parlamento es darse cuenta que hay un problema interno gigantesco que esta pobreza necesita ser atajada lo antes posible de lo contrario justamente los partidarios de las propuestas socialistas y comunistas usarán estas circunstancias para catapultarse y romper la tradición en Inglaterra y Churchill va a estar justamente aquí inclinado hacia el centro es decir necesitamos tener presente esto y en las próximas clases les contaré justamente las medidas que va a hacer Churchill de corte social tan importantes que no muchas personas se las reconocen entonces nos queda la semblaza en 1901 de el joven Winston Churchill sus pasiones ya es claro es la historia es la guerra es el enfrentamiento militar es lo concreto su cuerpo si mide unos 69 tiene el hombro dislocado en una de las guerras se me olvidaba contarles yo no sé si fue en la de Sudáfrica en uno de esos enfrentamientos un noble recibió una herida espantosa en la espalda se llama Robert Maitlok algo así y es una anécdota mínima y esta herida precisaba un injerto de piel y Churchill le va a dar la piel y le quitaron un pedazo de piel sin anestesia y se la pusieron en la espalda a este noble que quedó eternamente agradecido y cuando este noble muere por allá en la década de los 50 Churchill va a decir ah ya se llegó una pequeña parte de mí al más allá este personaje era de una valentía y una intrepidez en su juventud que muy pocas personas saben entonces el peso de sus ancestros presente justamente en su padre él va a publicar una obra honrando la memoria de su papá su moralidad es la defensa del imperio británico sus posturas políticas justamente van a oscilar al respecto es un autodidacta es alguien que ya tiene el nombre de ser un escritor reconocido sus capacidades tiene toda la valentía y todo un sentido militar que lo va a acompañar para siempre de la administración de los recursos de la ubicación de las tropas esto será presente una y otra vez y lo va a desarrollar incluso como ministro y desde luego esta osadía y hasta ambición que se puede explicar bien por el destino hay un cuento de Roger Kipling de quien les he hablado en esta clase que se llama El hombre que quería ser rey y parte del imperialismo fue darse cuenta de lo que Kipling se dio cuenta en ese relato son dos personajes que están aburridos de ser mendigos y que deciden viajar hasta Kafiristán ya usted se imagina donde puede ser esto y deciden allá insistir en que son descendientes de Alejandro Magno y llevar toda una cantidad de juguetes y tonterías y bisutería para persuadir a las personas de que en últimas ellos son los verdaderos reyes y Kipling estuvo escribiendo la historia del imperialismo en este cuento se llama The Man Who Would Be A King o algunos lo traducen por El Hombre de Kafiristán o El Hombre que Quiso Ser Rey el caso es que estando allá comienzan ellos a convertirse en reyes de mendigos a reyes y reconocen todos los habitantes que estos personajes son dueños de armas todopoderosas de una serie de elementos que brillan y que personas con semejante tipo de riquezas tienen que ser claramente los herederos de Alejandro Magno los reyes hasta que pasa el tiempo y uno de ellos mirando que las circunstancias al interior de este pequeño reinado se vuelven tan problemáticas le dice a su amigo oiga ya estuvo bien la broma devolvámonos porque esto de decir que somos descendientes de Alejandro Magno es una estupidez y el amigo le responde yo si soy descendiente de Alejandro Magno yo si soy el legítimo rey y Kipling como lo hará Joseph Conrad en el corazón de las tinieblas está mostrando una de las paradojas fatales del imperialismo que con el ánimo de sacar de la barbarie a tantos pueblos los llamados civilizados se convirtieron en más bárbaros cayeron en sus propios engaños quedaron seducidos por la oportunidad económica para proseguirla para continuarla incluso rompiendo la moral incluso olvidando cuáles eran sus intenciones iniciales y esto que pasa en el corazón de las tinieblas donde Conrad está mostrando los acontecimientos horrorosos del Congo belga bajo Leopoldo II uno de los personajes más siniestros que uno puede imaginar cómo esta paradoja se dio en todos los lugares que este ánimo de civilización era un vulgar engaño que comenzó a despertar en los mismos colonizadores lo más bárbaro que cualquiera pudiera imaginar y para nosotros en lo que resta de la biografía de Churchill es comprender que esta situación tan problemática en las colonias se traducirá en un tipo de debilidad en una conflagración de proporciones mundiales que Inglaterra tendrá un cuarto del mundo sí genial pero tiene miles de problemas no podrá contar con esta ayuda y que las nuevas guerras que se van a liberar van a ser aterradoras nunca antes vistas bien eso ha sido todo por la clase por esta clase de esta mañana recuerden que esto hace parte del ciclo de conferencias que usted puede encontrar toda la información en mi página en fernandocalindo.co donde están cada una de las sesiones costos y demás recuerde que mañana es la conferencia dedicada a la vida de Anton Chekhov esta vez nos dio por ser biográficos y hicimos una secuencia de biografías y desde luego todo esto viene con una serie de actividades que realizaré dentro de pronto bien les voy a pasar algunas de las preguntas que encontramos acá entonces pasamos acá a Diablo ¿qué pensaba Churchill de los dos matrimonios de su madre con hombres más jóvenes que él? la relación con su madre bueno eso lo veremos con más detalle en el curso la madre va a comenzar a ayudarle con todas sus influencias a esto la relación con la madre no es la más cercana nunca lo va a ser pero tendrá algo de deferencia y de respeto entonces más adelante se encontrará qué es lo que pasa con los demás matrimonios de Jenny Jerome bien acá también me cuentan más sobre la madre me preguntan Juan Bernardo sobre lo de Gallipoli pero yo les contaba esto para cuándo va a quedar acá hay una pregunta ¿fue frustrante para Winston o sus padres no haber ingresado a Eton dado el prestigio que tiene la institución? ¿los discursos de Winston dónde se pueden encontrar? gracias Víctor por tu pregunta sí fue muy frustrante eso y llegar a la caballería en St. Hurst fue muy frustrante porque Eton era la gran escuela fue muy frustrante ver esta formación tan deficiente que estuvo Churchill pero es que tenía otras inquietudes lo que es aterrador es que una infancia tan difícil tan de tanto abandono por parte de sus padres haya producido un personaje de esta intrepidez muchos dicen al menos esto lo menciona creo que Haffner que quizá fue justamente esto el propulsor para decir a Churchill valgo lo suficiente para esto merezco el nombre que llevo merezco ser el descendiente de Marlborough merezco ser el descendiente de Randolph Churchill lo merezco y voy a hacer tanto como pueda para ganar un nombre y un reconocimiento hay varios volúmenes de discursos en español muchos de hecho en la editorial Aguilar se publicaron los discursos de Churchill y eso los puedes encontrar sin problema es interesante escucharlos porque Churchill como orador tendrá una manera muy sofisticada y pensada deliberadamente de hacer su proclamación de hacer silencios de llevarse las manos a los bolsillos de mirar a la distancia esto era algo histriónico era un actor cuando uno está dando clase como yo ahora delante de una camarita y con la luz y demás pues solamente tengo esto pero cuando uno da una clase en vivo y está de cuerpo entero pues el cuerpo también influye mucho en lo que uno dice el tono y Churchill manejaba esto muy bien de tal manera que ver esos videos o escuchar esas conferencias vale la pena y seguramente vas a conseguir en varias ediciones los discursos se consigue no toda la obra de Churchill en español pero sí la mayoría las memorias de la segunda guerra mundial las historias de los pueblos de habla inglesa su libro sobre África se consigue creo que no se consigue el libro sobre Malacan en las tiendas de usado por ahí aparece Víctor bien un saludo desde Ibagué gracias Marta que más tenemos acá Liliana acá tenemos Fernando pero el imperio se lucró se lucró en la India claro el lucro siempre estuvo presente siempre el racismo siempre estuvo presente en sus diferentes vertientes cuando uno mira a María lo que hizo Cecil Rhodes el dinero que sacaron de África eso no está escrito fueron fortunas fueron fortunas y uno mira estos palacios mira estas calles en Londres y uno se da cuenta es que aquí el dinero llegó a manos llenas los portugueses también hicieron lo mismo cuando viajas a Lisboa encuentras monasterios con unos estilos exquisitos y uno dice ¿de dónde sacó un pueblo tan pequeño como Portugal el dinero para esto? y uno dice todo esto fue un lucro sin duda bien ya tenemos una última pregunta ¿qué más tenemos por acá? las preguntas que me hacen Diana y demás acá el último comentario un comentario muy farandulero pero de joven era guapo bueno sabemos que era un encantador y cuando lleguemos a la relación con Clementine con su esposa con Clemy a quien adorará fue una relación hermosísima y hace poco apareció una biografía de Clementine hablando de la importancia que ella tuvo Churchill dibujaba un perrito un perrito en las correspondencias cuando ella decía es que de pronto tú estás coqueteándole a alguien Churchill decía no honrado pero con cierta vergüenza dibujaba un perrito Churchill sufrió un tipo de depresión muy profunda que seguramente tuvo un trastorno que lo acompañó tristemente a lo largo de los años él la llamaba el Black Dog y pues muchas de las mujeres que dan el testimonio les decía que era una personalidad arrolladora grandiosa que hablaba con una suficiencia extraordinaria esto le caía mal a muchas personas pero a otras bien eso ha sido todo por esta mañana espero que hayan disfrutado de esta primera sesión de la juventud de Winston Churchill recuerden los libros ya sea lo de Sebastian Haffner ya sea lo de Andrew Roberts que yo estoy muy contento devorándome estas 1300 páginas y este libro el de Hitler y Churchill este a mí me parece ejemplar de esto hablaremos más en el curso recuerden que toda esa información la pueden ver en la página nosotros ojalá nos veamos pronto mañana es la clase dedicada a la vida de Anton Chekhov nos vemos en otra oportunidad que tengan una feliz tarde que nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima Gracias por ver el video